Y otra vez, y otra vez como parte de ti Puedo hacer lo que siempre soñé, y no fui nudo Tú en el tren, yo buscando un milagro de amor Me perdí de estación y escapé, por el miedo a seguir Y me quedé en la esquina de la calle mojada Donde todo es muy poco y nada solo es nada O casi nada, no, no, no Ya se olvidé tu risa mientras te esperaba Sentándome en el guicio burdo de esperanza Me conformaba Desde mi paz te advierto sana la tormenta ¿Cómo voy a esperarte si nunca me faltas? No es tanta la ausencia Si viene acompañada suave con la locura Despacio con la vida Que cada mal nos cura Aunque deje una herida Que no se olvida Quebrado de ilusiones y empeñando el destino Me vi sembrando flores en un desierto frío En un abismo Suave con la locura Despacio con la vida Que cada mal nos cura Aunque deje una herida Que no se olvida Quebrado de ilusiones y empeñando el destino Me vi sembrando flores en un desierto frío Venga rindo No, no, no No, 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 no No, 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 no Plop, 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 plop